Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado ¡Hijos míos, súbditos de cagada! ¡Feliz gracias fieles, fans de mierda! Como cada semana, bienvenidos a misa ¡Pero a mis salchichas! Para todos los que se están pinche quejando de mis videos ¡Ay! ¡Que no hemos videos nuevos! ¡Nuevos videos! ¡Nuevos los biches mecánicos que le echa a tu jefa en la mañana, puto! Aquí hay clásicos, ochentas, noventas y más, puto Y vamos a iniciar con esos pendejos que porque les dan su pinche licencia de conducir piensan que ya puedan estar manejando ¡Piches todos idiotas de su cabeza! Hasta ahí uno dice Este güey va tranquilo, no hay pedo, no hay tráfico ¿Cuál vergas puede ser el problema? ¡Estreno, pendeja! Porque de seguro hay que ser vieja ¡Ajajajajaja! Pero es que el peor es que a este güey o a esta pinche vieja le dijeron de chiquita o de chiquito Sea lo que sea que vayas a elegir o a hacer en la vida Sea el mejor Si vas a ser abogado, que seas el mejor abogado Si vas a ser recolector de basura Que seas el mejor recolector De la basura Pero ya si de plano vas a ser un pendejo Sea el más pinche pendejo de todos Y el otro Si papá Pues este culero va a decidir agarrar vuelito Y cumplir con su promesa ¡Eso chingado! ¡Madre puta barga cola! ¿Pero saben para qué fue todo ese pedo? Pues para demostrar que se sabe estacionar de trompito Agua papalucho en el estuche Ahora vamos con dos güeyes que se están matiendo en la pinche madriza en plena vía pública ¡No mames! ¿Están peleando o están cogiendo? Pues hasta ahora parece que va ganando el de la camiseta ¿no? Pues este pendejo no contaba con el arma secreta del culerito que está encuerado Es un arma que por milenios y milenios miles de culeros han usado Es el último recurso Gobiernos enteros saben que es una pinche técnica infalible Tú también lo sabes pero no te haces pendejo Cuando te estén ganando en una putiza Siempre podrás pedir ayuda a tu pinche jefecita santa que te haga el puto paro ¡Oh huevo peluche! ¡No le estoy checa pinche pinche boruget! ¡Qué pinche abuget! ¡Qué pinche kamehamehani! ¡Qué hecho pinches cuartos güey! Esta vieja es la verga güey Las patadas de la jefa de este güey son la neta ¡Toma puto! Puto, pinche cobardito de mierda Se te abre con la mamá porque sabes que te rompe la madre Puto, levanta el trapito de tu amigo y llégale a la verga Pichas putizas feas wey Para platos así chingones y cabrones los que se revientan los de la pinche vieja guardia Aquí los veteranos que se cantan un tiro derecho Con ustedes, la putiza del siglo Vale cabrón Oigan pero saben que hay una cosa peor que dos rucos peleando Si wey, pues dos te por ochos peleando ¡Vamos listo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí, Udo! ¡Aquí! ¿Qué pedo? ¿Por qué nos están pegando? No, 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 ya me dieron hueva, putos Es que lo que pasa es que estos güeyes no han ido a mi escuela, güey El Instituto Internacional de la Chingadora y Media Ahí te enseña a ser casi tan perfecto como yo Si no me crean, vean a uno de mis pinches alumnos más chingones de la puta vida Es un individuo, es una perso... Es un ser, güey, es más... Que él mismo te lo explique Si hay un ser con estas características, con estas Un cuerpo Un cuerpo, oiganlo bien, un cuerpo Vean Integral ¡Aguabo! ¿Ya ven? Si vas a mi pinche escuela No hay pedo que te parezcas al pinche mogli del libro de la selva Con tatuajes de mara salvatrucha, ¿ah? Este pendejo tiene tanta puta autoestima Te piensas que es una pinche perfección Unas orejas... Unas orejas... Normales Unas orejas perfectas Pichas orejas de Peter Languila, no mames Unas cejas... Perfectas Pobladas Pobladas Perfectas Pichas orejas de Frida Kahlo travesti Una nariz perfecta Para que la alcancen a observar Pinche nariz de condorito, no pinches mames ¿Quieres saber qué opina este pinche atrofiado del cerebro de su pinche boca de él? De su pinche boca de mamador Miren Una boca... Perfecta Una boca perfecta ¿Neta, güey? Unos dientes... Perfectos Unos ojos... Perfectos Un ser perfecto ¡Talmate, pinche escorpión dorado! Este pedo que hace a este güey se le define como automamarse el palo ¡Auto idolatrarse! ¡Ni que fueras el escorpión dorado, güey! ¡No mames! ¡Ah, eso sí! Hay que hacerlo con seriedad, ¿verdad, culadito? Y cuando hagan este ejercicio hacerlo con exactitud De esta manera, con exactitud Y... Con seguridad Porque cualquier bobo puede hacer un ejercicio y... ...soltar acá la carcajada como un estúpido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, güey! Ahora todos estamos seguros que estás de la verga A ver, güey, pero ya dime ¿Qué opinas de tu pinche ídolo? El escorpión dorado, el del peluche en el estuche Lo que pasa es que el hombre es muy mucho pelo Tiene muchos pelos con cables Muchos pelos y... Y los pelos pues es un punto menos en favor De un ser ¡No mames! ¿Estás pendejo? Pinche lampiño de mierda, pinche cuerpo de puberta ¡Chingones los que tenemos peluche en el estuche, güey! ¡Estos sí somos bien vergas! ¡Pero este güey lanza un pinche reto al mundo! ¡Si existe un ser con esta armonía en el mundo! ¡Si existe un ser con esta armonía! ¡No deje de presentarse para ver si hay una persona mejor! ¡No mames! ¡Va a estar bien cabrón encontrar un güey con tanta pinche armonía y tanta mierda en la puta cabeza! ¡Y aparte bien pinche ciego! ¡Eso es tener buen autoestima y no mamadas! ¡Me voy putos! ¡Pero no sin antes darles ahora un pinche consejo! ¡Que ahora mi pinche consejo es más bien una pinche guía práctica para detectar un puto naco en una fiesta! El naco grita ¡Ea! 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 cuando pasa alguien a bailar! El naco pende cigarros con las velas de los centros de mesa ¡No mames! ¡Si! ¡También se roban los centros de mesa! Cuando pasa la cámara le dice adiós Una naca baila a tiempo de vals de chayán en sus 15 años A los naquitos les hacen una pinche extraña ceremonia conocida como presentación ¡No mameen! Los naquitos aplauden siempre después de que les toman una foto Los naquitos siempre se comen todo lo que sirve de la fiesta y le piden a su pinche vecinito que les comparta de lo suyo Un naco saluda al de la pinche cadena del antro de beso ¡No mames! ¡Que putasco! Y la más chingona de todas, el pinche naco pide a sus hijos que se pongan a ser graciosadas delante de sus amigos y de sus tíos Como bailar el gallinazo, decir alguna poesía o algún puto chico ¡No mames! ¡Cómprate tu puto payaso pendejo! Si conoces a alguien que haga esto o tu lo has hecho felicidades es un pinche naco de pagada Pinche genta corriente ¡A la verga! Soy el escorpión dorado, síganme en el twitter en arroba escorpión golden Y suscribas a este pinche canal putos Llevamos 500 mil pero me la van a pelar todas wey, aguántense tantito Pocíganle, échenme la pinche tropa Llegó la hora de... ¡El palo echen el estuche putos! Primero le regalo un pinche baile privado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!